Magnífico, en el tránsito del Negro Peter, en las diferentes rutas de esta ciudad de Santiago y fuera de Santiago también, se encontró con el señor Juan López, ¿verdad? ¡Venga por aquí, don Juan! ¿Cómo está usted? Un alto placer, un alto placer. ¿Dónde está usted, Concha? En la ruta C. ¿En la ruta C? ¿De qué hora, qué hora usted está ahí siempre? Estamos de las, mayormente de las 7 para adelante, por las 6 y media, 7. ¿Pero 6 y media de qué? De la mañana. ¿Usted arrancó hoy a las 6 y media de la mañana? 6 y media, 7. Ah, lo puede que hombre usted. ¿Pero usted va a su casa, almuerza? Claro, y después vuelvo. ¿Y después vuelve otra vez? Vuelvo otra vez a la faena, otra vez. ¿El teléfono? Ok, ¿y ya usted se va a la casa? Ya vamos para la casa, sí estábamos trabajando. Cuando, entonces, estuve en la entrevista con el Peter, ¿eh? ¿Y eso con el Peter? ¿Y mi esposa qué dice? ¿Está contenta? Debe estar contenta, pues ella está en la casa y yo estaba en la calle. ¿Ella no llamó? ¿O usted llamó a la casa? Llamé a la casa y después, cuando estábamos en la transmisión, también estábamos hablando con ella. Entonces estábamos conversando. ¿Pero usted le dijo que le pere preparada, que le vuelve cena o qué? Ella sabe. ¿Qué? ¿Qué sabe qué? ¿Qué sabe qué? Ella sabe, ella siempre me cuida bien. Tiene 22 años de casado. Sí. Peter habló con usted de lo que está pasando, ¿verdad? Con los padres, la desgracia que tenemos ahora mismo. Claro. ¿Qué usted tiene que decirle a los padres? Bueno, los padres que... Yo dije ahorita que hay que inculcarle los valores cristianos, porque eso es falta de Dios. El partido está por ahí, eso es falta de Dios. La gente le falta tener a Dios en su corazón. Y entonces veo que hay una depravación muy grande en la sociedad. Eso debe cambiar, el gobierno tiene que tomar acción al respecto a eso. Muy bien, está perfecto. ¿Usted tiene dos hijas, no? Dos hijas. Dos hijas. Mire, ahí el programa le hace un regalito para que nos siga trabajando. Doña, ¿usted está viendo el programa o no? ¿Eh? ¿Usted está viendo el programa? Aquí está su esposo todavía, lo está mandando para su casa ya. ¿Eh? Repítame, ¿cómo? No, él está aquí conmigo. Dile algo a su esposo. Espera, estamos aquí en el canal. ¿Y usted le dice, a usted no dice ni mami ni mora ni chula nada de eso? Yo le digo negra, amore. ¿Cómo? Le digo negra, amore. ¿Y usted cómo le dice el dueño? Ella me dice... Espérense que ella tiene que aplaudir. ¿Y usted cómo le dice? ¿Usted cómo le dice, a usted cómo le dice, a él? ¿Cómo fue? Él le dice, a usted que es negra y more. ¿Y usted cómo le dice él? Que el castigo no se oye, porque aquí está lloviendo mucho. Ah bueno, por los vecinos que se peguen, que vamos allá ahorita Que él le dice, amor, y a usted, y amor, y mamón, y que usted le dice Ah, sí, igual también Cuando ella está contenta me dice Monchito Monchito, se va Monchito, váyase Monchito, que Dios lo bendiga Gracias, seguimos, buena noche